¿Qué es el puerto de la luz de las palmas? Por lo tanto tiene que seguir así y Coalición Canaria va a estar al lado del puerto de la luz para que siga el desarrollo que tiene, para que pueda seguir avanzando en su historia y que efectivamente se consolide como uno de los puertos más importantes no solo de España sino también de Europa. Respecto a la necesidad del puerto para Canarias y para Gran Canaria en el caso concreto, ya mis compañeros evidentemente lo han dicho, es una de las reivindicaciones que hacemos siempre desde Coalición Canaria. La necesidad del apoyo a todo lo que son las ayudas al transporte, a facilitar ese transporte, a facilitar que entren las materias que tienen que entrar en Canarias pero que también que tengan esa salida. Hay que ayudar y hay que apostar por el puerto y por todos los profesionales que trabajan en el puerto. Gracias. 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 Gracias.